Noticias de último minuto. En este instante ahora mismo se acaba de partir la carretera, padre, la casa, la yaya. No hay paso para nadie. Tendré que devolverme por Huichillo si es que hay paso. ¿Habrá paso por allá? Sí. ¿No vendrá esos ríos de monte a monte también? Bueno, pero hay puente, bien seguro. ¿Usted cree que eso está seguro? Mierda, qué huerta, por no salir temprano. Yo quería salir temprano. Noticias de último minuto. Se acabó de romper la carretera, padre, la casa, la yaya. No hay paso. No hay paso. El que venga que se devuelva porque no hay paso.